Hola chicos, ¿cómo están? Yo digo, se me quemó el nuevo Spider-Man 3 El nuevo y Juan, como no llegó Detraire, pero no llegó aquí Porque Spider-Man 3 Yo pienso muy bien la película de Starcrami como Spider-Man 3 Pero No hay detraire, no ninguno de nada Porque Spider-Man 3 Ah, cierto, ayer Tobin Es de Spider-Man 1 Que fue el primero en 2007 Y entonces, felicidades Feliz cumpleaños y ya tiene 46 años, ayer Y pues, felicidades Y pues, buen día Y pues, buena suerte Feliz cumpleaños Tobin Bueno, ¿qué decía? Bueno, Spider-Man 3 Como el nuevo y Juan, como la película De Spider-Man 3 como Tobin Tom Holland y Andrew, no llegó allí Como la película de Spider-Man 3 Pero No hay la película de Spider-Man 3 Pero yo piense Como la película de Spider-Man 3 Pensé Como la película de Spider-Man 3 Pero solo pregunta Y ya Déjame A vos Comentarios Por F... Por favor YouTube Por favor Toma like Suscríbete Ahora Te voy a querer Chicos Te voy a querer YouTube Te voy a querer Bueno, YouTube Te veo mañana Bye 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 Bye